Siguiente invitado a nuestro programa, a él lo empezamos a ver en la pantalla pequeña desde muy niño, si se acuerdan de Pedro el Escamoso, en la silla de Pedrito en su etapa infantil. Además tiene una gran habilidad para el canto, él alcanzó a lanzar un producto discográfico en el 2012, en las noches lo hemos visto como Ferney Palacio, alias Raúl, en la serie La Niña. Está con nosotros Carlos Cajú en las Mañanas con Uno. ¡Súper listos! Hola, hola. ¿Qué ha pasado, Carlitos? Muy bien, gracias. ¿Estuvo en la foto ayer o no allá en el parque, en la plaza? Pues ahí por ahí estuve. No, no entiendo. Diga la verdad. A mí me contaron que ustedes la han visto por ahí bailando el pirulín, pim, pim, pirulín o no. Uy, no, no, y bailar así, no. ¿Se imagina usted en la foto bailando como Pedro el Escamón? Bueno, quien va a tener ganas de la de Miringuis. Bueno, para calentarse un poquito, sí. Es que Socia, el frío era espantoso. Carlitos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado, Socia? Lo veo muy bien en La Niña, con un personaje maravilloso. Sí, pues afortunadamente entré a esa gran producción, una producción que me ha enseñado muchísimo, muchísimo a nivel personal y a nivel actoral. Me ha llenado mucho. Es una gran producción. Es una gran producción. Un trabajo también muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verte porque a pesar de ser muy niño y tener la inocencia de esa etapa de la vida, pues también ha sufrido, ¿no? Sí, pues este personaje encarna a muchos niños, lo que representa a muchos niños que han vivido en la guerra y en todo eso. ¿Cómo es un poquito el perfil del niño ahí en la serie? Bueno, como digo, es un personaje que representa a estos niños, entonces... Pero ya viéndolo como personal en cuanto al personaje, es alguien que varía mucho, pues como creo que no tiene la culpa, pues también es víctima de la guerra, entonces... Pues varía mucho de acuerdo a como a su conveniencia y a... como también querer ayudar a quienes lo merezcan. En este caso a Belki, que es su amiga, a quien él conoció desde que ya llegó a la guerra. ¿Alía, Raúl, cómo llega la guerrilla? ¿Cómo? Raúl, ¿cómo llega la guerrilla? Pues es básicamente lo que él, pues igual, reclutado igual que todos los niños, entonces... Vamos a recordar una parte de la niña donde aparece tu personaje, ¿te parece? No, 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 no. Ahora, el ejército que me está buscando para matarme yo no sé nada. A ver, mire, Raúl, míreme. El ejército soy yo. Eso que usted está diciendo es falso. Usted tiene una cantidad de información y por eso necesitamos que usted rinda testimonio, no solamente por el bien de Belki, sino también por el suyo. ¿Por mí? ¿Usted no tiene nada en mi contra? ¿Está seguro de lo que está diciendo? Usted suplantó la identidad de un muerto, se robó sus pertenencias, utilizó su tarjeta de crédito. ¿Seguimos? Y eso que ni siquiera me estoy metiendo con su pasado de guerrillero. Pero es que yo en el ejército no creo. Ah, es que en el ejército no creo. Entonces, ¿quién soy yo? A ver, yo que puse el pecho para salvarle la vida a usted. Porque este par de balas que yo tengo en el cuerpo iban para usted, maestro. ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Usted es solo una persona. No le voy a negar que con usted todo bien, pero... Mire, Raúl, entiéndame una cosa. Si el ejército quisiera matarlo, el ejército ya lo habría matado. Aquí el único que quiere verlo muerto es el coronel Barragán. Y el coronel Barragán sigue en el ejército por culpa de personas como usted. Siga. Vamos a hacer una declaración juramentada donde todo lo que usted hable va a quedar grabado aquí, en medio magnetofónico. También vamos a levantar un acta donde todo va a quedar registrado. ¿Entendió? Bueno. Nos desplazamos la policía judicial aquí presente y yo como... Bueno, tremendo personaje, ¿no, Carlitos? Además que su caracterización la veo perfecta, ¿no? O sea, la pinta, el pelo, el maquillaje, todo, ¿no? Pues a mí me gusta mucho diferenciarme de mis personajes, o sea, de lo que soy yo y otros personajes. Entonces, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, estar rapado así, maquillaje, más ojeras, cicatrices. Porque igual esto, pues casi no lo sabe, creo que no lo sabe nadie, pero a mí se supone que el personaje crece y a mí tenían que colocarme barba. Ok. O algo que... O un bigote... Que ir aumentándote los años con maquillaje. Pero creo que no... Como que no cuadro porque... Porque no da... Mi rostro como tal no da para tener... ¿Para tener tanto pelo? Sí, o sea, me veía muy chistoso. Es un personaje con mucha fuerza y las imágenes que estábamos viendo, pues es cuando él llega como a testificar, ahora el coronel Barragán, pues, lo ha ratado, lo ha secuestrado junto a su ahijado. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Hacia dónde los están llevando? Bueno, pues ahorita los secuestraron, pero no sé. No sé. No sé, eso está por ahí. Tienen que ver, pero todo el mundo tiene que ver. ¿La escena cuando están en el baúl del carro es real? Claro. ¿Te toca meterte al carro? Claro. ¿Y qué se siente? Uy, qué claustrofobia. Uy, sobre todo la cinta. A mí, no sé, yo cuando me coloqué la cinta, pues me siento como, no sé. Eso debe ser terrible, ¿no? Se desespera uno, y además dentro de un carro y amarrado, eso es... ¿Te puedes imaginar lo que la gente, que Dios quiera nunca nos pase a ninguno, pero las famosas, ¿cómo se llaman? Los paseos millonarios que hacen... Sí, churros. Terrible, ¿no? Qué angustia. Venga, Carlitos, siempre hacemos la misma pregunta porque es importante. La mayoría de los actores que encarnan los personajes de la niña, algo han tenido que ver a nivel investigativo o a nivel presencial o vivencial de sus personajes con la vida real. ¿Tu caso es igual? Yo no tuve la oportunidad de conocer a una persona como tal que había pertenecido a la guerrilla o algo, pero pues mi labor como actor, pues yo debía buscar, pues busqué videos, entrevistas, entonces como que por medio de esto pues me alimenté más como... alimenté más mi personal. ¿Y qué te encontraste en particular dentro de esos videos y todo eso? Pues testimonios de cómo les tocaba vivir en la guerra, como más que todo pues los niños, entonces pues era como... ¿Te pegó? Sí, claro. Entonces como que cuando me tocaban, me tocaba como pues el corazón, eso como que me cargaba más emocionalmente para este personaje. ¿Te llegó a pasar alguna vez que en medio de grabaciones, cuando estaban en las escenas en la selva y todo esto, te metías tanto en el personaje que te afectara de alguna manera? ¿Recordando de pronto todas esas investigaciones y testimonios que habías visto de verdad cómo sufrían estos niños en estas condiciones? Pues es que el simple hecho de colocarse el uniforme es el uniforme y cargar con el fusil es... O sea, ya nada más eso y creerse ese niño, ya eso es... Y ahora estar en la selva es... Claro. ¿Tus grabaciones todas fueron en exteriores o tuviste compartido? En exteriores y también interiores. Ya vamos en Meta, en Cundinamarca y acá en Bogotá. ¿Y la gente ya te referencia muchísimo con la serie en la calle? Porque creo que es uno de los mejores ratings, ¿no? Cuando en la calle... Sí. Vamos a decirle... Uy, este mal... ¿Ah? Vamos de primera, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y aparte de eso, lo que te digo, me acuerdo que la gente te pregunta en la calle, uy, socio, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo no? Pues sí, me pregunta casi siempre como... ¿Cómo se ha sentido con ese personaje reencarnando o dándole vida a estos niños? Pues es siempre la responsabilidad. Total. Sí. En tu vida ya más personal, ¿qué tan revolucionario o qué tan rebelde has sido tú? Eso me suena que... Tal vez sí. De pronto, de pronto un poco, un poco. Pues en cuanto a política y eso, de pronto sí, sí, eso. Pero bueno, creo que cada uno tiene su pensamiento, entonces... Pero no pensando en la parte política ni nada relacionada, digamos, con lo que está enfocado la serie La Niña, sino en tu vida, en tus hobbies, en el colegio. Ah, bueno, en el colegio, por ejemplo, yo no era muy juicioso. O bueno, sí era juicioso, pero yo me salía de clases, entonces... ¿Por qué? Porque, no sé, uy, por ejemplo, las matemáticas, eso para mí es lo peor. ¿En serio, la matemática nunca estuvo dentro de tus favoritas? Para mí la literatura, filosofía, todo lo que tenga que ver con eso. Pero lo que era álgebra, cálculo... No, no sé. Matemática, cero. No. ¿Qué hacías? Pues, no, pues me tocaba estudiar igual, pero... Me tocaba, pero... Ok, no, nada de copy-paste, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? ¿Copy-paste? No. ¡Ay! ¡Ay! Carlitos, en clases de música me imagino que te iba muy bien, porque tú alcanzaste a sacar un disco en el 2012. ¿De qué era? Así es, en el... Pues cuando era muy niño, 2001, 2012, o sea, lo saqué, pero eran variados, era vallenato, boleros, salsa, creo que también, rancheras. ¿Era un crossover? Sí. Eran quebraditos. ¿Y cómo llegaste a sacar ese producto? Bueno, gracias a mi tía, a mi tía Doris David, pues ella como que... Ella siempre me guiaba y, pues, a mi tío, mi tío Marcos, que es el esposo de ella, pues ellos me daban clases, tengo un cabocal y, pues, ahí... ¿Y te quedaste en el camino? ¿No quisiste volver a cantar? No. ¿Qué pasó? ¿Qué te frustró para no volver a hacer? No, para mí, o sea, yo solo me dediqué a la actuación como tal y eso sí lo dejé. Sí, sí, como parte de la hoja. Oiga, es que de manera profesional sí lo pasaste la página, pero ¿te gusta cantar? ¿Lo haces todavía? ¿Haces karaoke en la ducha? Sí, yo creo que en la ducha, a veces por ahí... ¿Cuál es tu playlist en la ducha? No sé. ¿Cuál? A ver. No, uno siempre tiene una canción que le pega, ¿sí o no? O sea, uno tiene canciones que se le pega a uno mientras está echando el shampoo. ¿Cuál es la suya? Ahorita tengo pegada... ¿Cuál? No, no tengo ninguna pegada. La de Justin Timberlake. No, pero sabes que no, no tengo ahorita... Yo tengo varias. ¿Sí? ¿Cuál? A mí me gusta mucho una cosa loca. ¿Sí? De twist. ¿En la ducha? Sí, por la mañana para despertarme. Work the Rehan. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? Eso lo he escuchado. Yo estoy escuchando... Eso lo anima a uno. No, ni te estoy... La bicicleta, de basulto... ¿La qué, perdón? La pupileta. Ya. ¿En la ducha también? En la ducha, sí. Hay varias canciones. Bueno, la bicicleta ahorita, Carlos Vives con Shakira también. ¿Y te alcanza tu repetición mientras estás duchando? No, no, yo me ducho súper rápido. Pero mientras me lavo los dientes, mientras me he visto, sí. Y cuando te lavo los dientes, ¿cuál es? Cuando me lavo los dientes. ¿Cuál es que es la canción de hace tanto tiempo de lavarse los dientes? ¿Te mandaba a la cama? Eso no va allá, la costa. ¿Y tu dientes se pillan esos? ¿La ducha, ya se acordó? Pues es que hay varias. A mí me gustan mucho los boleros. Ahorita hay un cantante, Manuel Medrano, que canta mucho. Medrano, ¿cuál le gusta de Medrano? ¿Bajo el agua? No, la otra, la tierra. ¿El planeta? ¿Fuera del planeta? Fuera del planeta. Fuera del planeta. ¿Cómo es? Háganle, acuérdense, cuando la tía le enseñaba un poco a cantar, Carlitos. Uy, pero... O cualquier otro, cualquiera que queremos... Un pedacito, haz de cuenta que está solo. Queremos escuchar. Que nadie lo está viendo. ¿Cómo vería la del planeta? Creo que es esa. Quisiera estar contigo, muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. ¡Bien! Lo cogimos así como a quemar ropa. Pero eso trata, Carlitos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchos éxitos en tu personaje de la niña, que lo estás haciendo como siempre, muy campeón, profesional. Estaremos muy, pero muy pendientes. ¿Proyectos cercanos, aparte de este? Bueno, ahorita, pues, seguir buscando, seguir moviéndome. Quisiera, pues, a mí me gusta, o sea, a mí me amó mi país, la televisión también en mi país, pero sí quisiera proyectarme a más. Quisiera... ¿México? México. Exportar de pronto tu calidad, ¿no? Sí, porque además allá hay, pues, también hay muchos productores. Claro. Muy bien, Carlitos. ¿Tú redes sociales, por favor, cuáles son? Bueno, pues, más que todo es Instagram, que es arroba carlosrayalpisocaju, rayalpisoactor. Perfecto, muy bien. Pues, muchas gracias.